Y donde está el grito de las mujeres Quisiera poder hablarte, decirte cuando te amo Y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa Poder tocar tus manos, siempre tibia Cada día quisiera verte despertarte al lado mío Que Dios me escucha y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando mancillas para no llorar Y morir por tu recuerdo, vivo abrazando En mi canto estar sola para no pensar Pero te imagino que quieras estar presente Yo no he podido volver presente Quisiera darme un tiempo y se me escapó y no dije Me arrepiento, lo siento Y quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo olvido Contigo La guerra me hace despertar al lado mío Que Dios me escucha y pueda darme lo que pido La fuerza auditiva A audimix.com A audimix.com Por si no hablo Y morir por tu recuerdo, vivo abrazando Ahora Evitando estar a solas para no pensar Que el último que no te quieres a presentar Yo no he podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Este sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte Cuánto me duele La vida va pasando y tú no vuelves Sigo en un mundo de mentiras Audimix.com, la página oficial de los sonidos Sigo en un mundo de mentiras Como esta es la luz de mi vida Abrincando fantasías Sigo así para mí tu despedida Sigo en un mundo de mentiras Hablincando fantasías Vivir sin verte dolor Mamita que no se me quita Audimix.com Y dice Fabricando fantasías Oye, Mami Sigo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Y morir por tu recuerdo Vivo amargazando ahora Evitando estar a solas Para no piensar Pero tu imagen donde quiera está presente Yo no he podido superar Mamita Perderte Amor Y el aplauso que se escuche El aplauso El aplauso es para ustedes Gente bonita Sus amigos de Audimix.com La página oficial de los sonidos Directo desde Francia Ahora aquí en México